Ay, se sabe que es una pareja abierta, que ella tiene a sus amantes y él tiene a sus mujeres. Luego de que saliera un rumor donde se comentaba que el esposo de Andrea Legarreta le había sido infiel, ya que había salido en unas fotos con otra mujer. Pues Andrea salió a hablar y dar su punto de vista sobre estos rumores. Y aquí en Famous Close Up te vamos a contar qué fue lo que dijo. Así que quédate conmigo hasta el final del video. Primero, ninguno de los dos había dado razones o comentarios sobre esta información, pero a Andrea le realizaron una entrevista donde sí, efectivamente se mostró muy descontenta, pero no con su esposo, sino con las personas que hicieron de esas fotografías un enorme escándalo. Andrea afirmó que sí se encontraba una chica en ese lugar con Eric. Esta chica era la pareja de uno de los amigos de Eric. En ningún momento se vio a Eric haciendo algo inapropiado hacia la joven en esas fotos. Y Andrea piensa que todo este show que han venido haciendo es como una falta de respeto. La falta de respeto creo que es para la manera en la que lo quieren manipular. Sabemos que si hay hijos de por medio, estos pueden salir afligidos por los cuentos que dicen de sus padres. Pero Andrea en la entrevista dijo que ninguna de sus dos hijas habían salido afligidas. Cero afectadas mis hijas. Nacieron en esto y que perfectamente comprenden. Ella afirmó que hay ciertas personas que esperan a que alguien haga o le pase algo para sacar una historia y que al final terminan diciendo cosas que no son. Yo no sería capaz de agarrar el celular para decirle a alguien esas faltas de respeto. Ella señala que lo que no le pareció bien es que la mayoría de estas personas son mujeres y que no se siente nada bien tener que reconocer esto. Y que dejen de hablar pues en realidad Eric es el esposo de ella. Venga no es tu marido, no me agarras, no pienses que me estás agarrando. Ella comenta que la gente está buscando algo donde en realidad no existe nada. Que para ella un matrimonio donde se tenga que vivir encerrado. Ella cree que así no es. Pues reconoce que las parejas tienen una vida individual. Pero que ella respeta el punto de vista de cada persona. Además que estas personas no debieron comentar nada. Pues no saben cómo es su relación con su esposo. Que en realidad su matrimonio se basa en el respeto y en el amor. Aquí aseguró que sí que ella ha tenido momentos difíciles con su esposo. Y ella lo reconoce. Pero que esto que salió en realidad son chismes. Que esto no era nada. Que es una necedad. Ella explicó que no entiende por qué la gente hace este escándalo por estas simples imágenes. Que en realidad él estaba compartiendo con sus amigos y su papá. Si te gustó nuestro video dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Clouds Up. Nos vemos en un próximo video.